Bueno, puede que en este GrabUp parezca que este mes he leído poco, pero nada más lejos de la realidad. Lo que pasa es que he terminado pocos libros, he abandonado unos cuantos libros, de los que iré hablando individualmente en diferentes vídeos y os explicaré por qué me han parecido y por qué los he abandonado, y luego no he terminado unos bastante tochos que pues contaba realmente con terminarlos este mes y no me da tiempo, así que hasta el siguiente GrabUp no los vais a ver. Hola a todos, yo soy Mr. Cicis y bienvenido a un nuevo vídeo para mi canal. La cuestión es que este mes ha terminado un total de cuatro libros y un manga. Vamos a empezar por el manga, ya que está solo, pues empezamos por él. El manga es el primer tomo de Samurai Depertio, es un cómic que nos cuenta la historia de sus dos protagonistas, que son una chica que es una caza de recompensas, que va con una pistola y está obsesionada con encontrar al samurái de la cicatriz en la espalda. Y pues es súper avariciosa, súper egoísta y solo le importa el dinero. Pero con esto ya os dais cuenta de que aparte de acción también tiene mucho humor. Porque después está el otro protagonista, que en un principio es simplemente un vendedor de medicinas, súper inofensivo y bonachón, de hecho un poco idiota, que pues acaban juntos y acaban viajando juntos. Esto siempre suele pasar en los mangas y en los animes, ¿verdad? Bueno, pues ¿qué pasa? Que esconde un secreto y es que tiene como una especie de doble personalidad, que es un samurái muy famoso, por el que se paga una gran cantidad de ríos, creo que es la moneda de Japón en este tiempo. Este es el primer tomo y me ha gustado bastante y voy a continuar con la serie. Y ahora vamos con los libros. Pues normalmente voy de menos a más de los que me han gustado menos de los que me han gustado más, pero este mes no puedo elegir. Los cuatro que he terminado me han encantado. Así que quiero empezar por Cartas de Inverno, de Agustín Fernández Paz. Y la editorial es Serais. Como veis este libro es un libro que está en gallego. Hacía muchísimos años que no leía en gallego y me ha encantado. Me lo he terminado en una noche, la verdad es que es un libro muy fino, tiene apenas 100 páginas. Y yo pensaba que leer en gallego me lo iba a dificultar más, pero no, todo lo contrario, me lo hizo más fluido y de verdad, me ha encantado. Cartas de Inverno nos presenta una historia narrada en diferentes cartas que recibe la protagonista. Y básicamente cuenta la historia de un personaje que se muda a una casa que se vendía ya como casa encantada y efectivamente descubre que en esa casa pasa algo raro. Y a través de las cartas que se escriben entre ellos pues te das cuenta de lo que pasa. Es un libro que me mantuvo súper enganchado de principio a fin, me creó muchísima tensión y muchísima inquietud y me gustó mucho. Luego voy a seguir con una joyita y es Orgullo y Prejuicio de Jane Austen. Esta es la edición del Bicentenario y me encanta. Y tengo que decir una cosa y es que esta editorial de Penguin hace unos libros fabulosos de tapas duras, con muchísima calidad, con muy buenos acabados y cuestan 11.95. ¿Me puedes explicar por qué un libro como esto, que es un clásico, que es buenísimo y que tiene su cierto grosor, no es un libro al mediano, cuesta 11.95 con tapas duras y después uno cualquiera y te cuesta 20 euros? Yo es que nunca he entendido estas cosas, pero bueno, estoy encantado con este libro y lo cogí con mucho recelo, pensaba que no me iba a gustar. Al ser el Bicentenario dije joder, un libro escrito hace 200 años que me pueda gustar hoy en día es difícil y sí, me ha gustado mucho y me ha mantenido entretenido y queriendo saber qué es lo que le pasa a la familia Bennet, más concretamente a las hermanas Bennet. Orgullo y Prejuicio es una historia súper conocida, de hecho hay adaptaciones al cine y lo que nos cuenta es la historia de la familia Bennet, que como solo tiene 5 hijas, en esta época las mujeres no le daban y su madre estaba un tanto obsesionada por situar a cada una de sus 5 hijas en plan que se casasen con un hombre decente, para que el día de mañana no les faltase de nada. Y así es como empieza esta historia, es una historia de romance, por así decirlo, pero no es para nada empalagoso y coges muchísimo cariño a los personajes, sobre todo a la protagonista, que es Lizzie, y sus idas y venidas con el señor Mr. Darcy. Vamos a seguir con la segunda parte de Crónicas de la Torre, en este caso es La maldición del maestro, de Laura Gallego, y la editorial es SM. Como os dije, la primera parte me encantó, me pareció una literatura fantástica súper fluida, súper ligera y que no te costaba nada terminarlo, y efectivamente este libro también veis que no es nada grueso y me lo terminé enseguida, pero más que nada porque me encantó, me encantó, y es una historia que, aunque es súper simple, te atrapa y quieres saber qué es lo que pasa, y es esa cosa que tienen los libros que he leído hasta ahora de Laura Gallego. Y por último, uno de los libros más especiales que he leído este mes, que es Y luego ganas tú, que es un conjunto de relatos escritos por Andrea Compton, Javier Ruescas, María Rejón, Jelec Sánchez y Manu Carvajo. Son relatos completamente independientes, y tres de ellos, los de Andrea Compton, María Rejón y Jelec Sánchez, son relatos reales que le pasaron a ellos, son experiencias reales que ellos vivieron, y el libro trata sobre el bullying, lo que son los efectos del bullying, cómo se puede hacer bullying aunque tú no te estés dando cuenta, y las consecuencias sobre todo que tiene, y sobre todo también cómo encararlo o cómo llevarlo, por así decirlo. Y la verdad es que me ha encantado, veis que está lleno de marcas, en serio, este libro es fundamental. Súper recomendado, me sorprendieron muchísimo todos, porque no había ido nada de Javier Ruescas, sobre todo que es mi de Manu Carvajo, que son los dos escritores profesionales, y me ha encantado. De hecho, tengo muchísimas ganas de hacerme con el libro de Jelec Sánchez, que creo que es mi último regalo o algo así, que también creo que es súper profundo. También me lo leí en una tarde, porque no podía dejar de leerlo, o sea, genial. Podría decir que mi relato favorito es el de Javier Ruescas, y luego el de Manu Carvajo. Me gustaron todos muchísimo, pero el de Manu Carvajo, si leéis el libro, os dais cuenta de que desentona un poco con lo que es el resto de relatos, pero es fabuloso también, obviamente. Esta ha sido una part de mes de julio, espero que os haya gustado. Decidme cuál de los libros os ha gustado más, si queréis reseña específica de alguno de los libros en concreto, también me la podéis pedir, y así os doy más información en un vídeo solo sobre ese libro. Suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho, me ayuda muchísimo que lo compartáis en vuestras redes sociales, dejadme en los comentarios lo que os apetezca comentar, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!